Esta es una mañana disfrutando de Martín y la mancha ¿Qué le vamos? Despacito nomás Hay que tener paciencia con los perros O la mancha Oye Martín Pero tú tienes que... Mira lo que está haciendo la mancha con tu... Mancha Ahí viene tu... Aquí viene tu amo ¿Y eso qué es socio? Eso es pantas ¿Y para qué sirve? Para jugar Ah ya, pero ahí con la mancha, a ver No, yo quiero con la mancha ¿Por qué? Porque me mordió el pie Mentira, mancha ven para acá ¿Te mordió? ¿Cuándo te mordió? Acá Hoy llevo ahí ¿Ahora en la mañana? Ahora ¿Verdad? Ya, entonces ¡Oye! Esas no son formas de toser Ya, pásale la pelota a la mancha No ¿Y de quién es esa pelota? Mía ¿Y qué vamos a hacer con la pelota? ¿Cuál es la idea? Pero yo pensé que íbamos a jugar con la mancha Era nuestra mañana manchera ¿Y de quién es esto? Ya ¿No cabe ahí? Ya ¿Y después? ¿Y este no cabe ahí? No cabe ahí, ya Sí tiene razón Y este sí cabe Y ahí sí que cabe Ya Miren Buenas medidas tiene usted A la una ¿A la una? Usted se va a contar, ¿cierto? Mira Ya Idea Buena idea Excelente, señor Voy a hacer magia Ya, haga magia Este es el mago mamboca ¡Ay! Faltan dos No están Señor Ah, pero la magia está en eso Señor, no están Ya Ahora sí Levante Ah Ah, no Esto es extraordinario Señor Yo no había visto nunca esto en la tele ¿Más todavía? Ah ¿Dónde está? No lo vemos No tengo la menor idea Ese no está Ya ¿Y falta uno, señor? Señor, falta uno Este es un poco más Extraordinario ¿Y la pelota? ¿Tampoco está? ¿No la veo? Otra magia Otra magia Voy a hacer otra magia Ya Ay, ay Aquí sí Me muero Este mago es Y tiene ayudante Una perra de ayudante ¿Este es su ayudante, señor? ¿Y qué se le perdió? Ya Esta sí que es buena Esta no la hemos visto nunca No cabe Ay Ay, no se ve a pegar, señor Ah Me muero Listo ¿Y ahora? Pero presente su tepo Diga Ya, muchas gracias No está No está Ya, ¿y ahora? ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está? Viene, viene, viene Aquí no está ¿Y ahora? Te pongo acá Ya ¿Y ahora? ¡Magia! ¡Magia! Me muestro el truco Ya ¿La huella? Ya El truco Este es el viejo truco ¿Ese es un viejo truco? No Viejo truco Ya Gracias Oye Gracias, señor Bueno, este es el viejo truco ¿Vale? Ya Ya